Esta de aquí es la nueva Lumix GH7, una cámara súper interesante de la cual te cuento qué me ha parecido. La Lumix GH7 es la última propuesta de Panasonic. Es una cámara con un sensor micro 4 tercios que tiene características más que interesantes. Las tres principales, las siguientes. La primera, posibilidad de grabar en formato ProRes de forma interna. ¿Qué significa esto? Que en las tarjetas de memoria vas a poder almacenar dichos archivos, lo cual tiene una ventaja y algún que otro inconveniente. La ventaja, lógicamente, es que es mucho más cómodo y que te va a permitir tener un equipo de grabación muy compacto sin nada de accesorios externos para conseguir la máxima calidad posible. La desventaja es que, lógicamente, el precio de las tarjetas, sobre todo de mucha capacidad de almacenamiento, es, bueno, relativamente elevado. Aún así, esta cámara también permite la grabación en ProRes RAW en unidades de almacenamiento SSD, de forma que la conectas a través del puerto USB tipo C y solucionado. La segunda característica interesante e importante es la posibilidad de grabar audio con 32 bits. Eso sí, requiere la nueva generación del módulo de grabación de audio externo de Panasonic para poder conseguir dicha calidad. Pero esto es un punto muy positivo, porque si grabas audio y el sonido es demasiado alto, vas a poder bajarlo en postproducción sin que quede saturado. Y si grabas con un sonido muy bajo, lo vas a poder subir sin añadirle ruido. Y la tercera característica es algo que ya hemos visto en los últimos modelos de Panasonic y es el nuevo sistema de autoenfoque por detección de fase, de forma que se pone al nivel de las principales marcas del mercado y, sobre todo, quita ese temor que tenían muchos usuarios de que, al utilizar el autoenfoque de las cámaras de Panasonic, éste se pudiese ir donde no debía. Claro que la cámara ofrece mucho más, así que vamos a conocerla un poquito más a fondo. A nivel de diseño es muy parecida a la GH6, prácticamente la misma disposición de botones, muy cómodos, muy accesibles y también personalizables para que puedas trabajar de la forma más cómoda. Tiene una pantalla que es abatible, lo típico ya de las cámaras de Panasonic, pero que también tiene este sistema que permite abatirla para, bueno, tener un extra de opciones a la hora de utilizarla. A nivel de conexiones, en un lateral tenemos la salida HDMI de tamaño completo, el conector USB tipo C, tanto para alimentar la cámara, como para cargarla, como para transferir los datos o conectarle una unidad de almacenamiento externa. Salida de audio para la monitorización y la entrada de micrófono. Y en el otro lateral, el conector para el control remoto y la tapa que da acceso a las dos tarjetas de memoria, SD y CFexpress. Y poco más, la cámara es tal y como ves en la imagen. Una cámara muy compacta, con un peso bastante reducido y que resulta muy cómoda de sujetar y de operar con ella. En cuanto a las especificaciones técnicas, cuenta con un sensor micro 4 tercios con una resolución de 25 megapíxeles. Esto, a nivel de vídeo, te permite capturar vídeo con una resolución de 5,7K, incluso en formato open gate, es decir, aprovechando toda la superficie del sensor, y luego también en resoluciones 4K y 1080. En 4K podemos llegar a un vídeo con una profundidad de color de 10 bits y hasta 120 frames por segundo y en 1080 podríamos subir hasta los 300 frames por segundo, por lo que vamos a poder conseguir una cámara lenta muy pronunciada. Dicho sensor también está estabilizado en el propio cuerpo, lo cual es una de las claves y uno de los argumentos de Panasonic y funciona bastante bien con diferentes modos de estabilización. Y sí, al igual que hemos visto en la S9, la GH7 también ofrece conectividad Bluetooth y Wi-Fi y soporte para esta nueva aplicación, la de Lumix Lab, que te permite no solamente transferir el material que hayas podido capturar con tu cámara, sino también hacer uso de esta nueva función de LUT que te permite obtener resultados finales de una forma mucho más rápida, sobre todo si lo quieres compartir en redes sociales prácticamente que al instante. Y para finalizar, esta cámara permite también la grabación en formato logarítmico, lo cual es muy interesante, pero ojito, porque Panasonic ha conseguido algo que lo va a diferenciar prácticamente del resto de propuestas del mercado. Y es que la GH7 es compatible con el formato ARRI-LOG. ¿Qué significa esto? Pues que tiene la misma ciencia de color que las cámaras de ARRI. Esto puede que para el usuario de a pie sea, bueno, pues algo poco importante, ya que con el formato V-LOG vas a tener un desempeño muy bueno. Pero en determinadas producciones, sobre todo en producciones de más alto nivel, el poder igualar fácilmente lo que es la imagen capturada con una cámara de ARRI y con esta GH7 es un punto muy interesante. Sobre todo porque la GH7 es una cámara mucho más compacta y es más fácil de ubicar, de colocar en determinadas situaciones que por ejemplo una cámara de ARRI, que no solamente es más voluminosa, sino también más costosa. Por lo que se convierte en una cámara B, en una segunda cámara, que para ese tipo de producciones más exigentes va a dar muchísimo juego. Por tanto, en conclusión, la GH7 creo que es una cámara, bueno, súper interesante y sobre todo puede marcar un antes y un después. No solamente dentro de lo que es el panorama o el sistema micro 4 tercios, sino en general. Ya que es una propuesta que con un precio muy contenido ofrece muchísimas opciones. Sobre todo al usuario más exigente que necesita esas características que son claves en su día a día. Es una cámara muy versátil, muy enfocada al tema del vídeo, por lo que si estás buscando una cámara con un enfoque más híbrido, aunque con esta puedes hacer muy buenas fotografías, igual hay otras opciones en el mercado. Pero si lo que quieres es una cámara enfocada al tema del vídeo, la GH7 te va a ofrecer unos resultados espectaculares. Así que cualquier duda que puedas tener acerca de la cámara, cualquier cosa que te surja, o escribes a Camaralia o nos dejas un comentario en este vídeo y te respondemos para poder ayudarte a ver si esta es o no tu próxima cámara. ¡Gracias! 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 Gracias.